Hola, buenos días chicos y chicas, bienvenido un día más al canal. ¿Por qué lo digo así? Porque hoy vamos a hablar de un tema un poquito delicado, relacionado con YouTube, obviamente, como bien dice el título, pero hay bastantes cosas que explicar y hay bastantes cosas que poner sobre la mesa, ¿vale? Para que tanto vosotros como espectadores lo entendáis, qué está pasando, que no sé cómo explicaros, como que cómo nos sentimos los que estamos aquí detrás, es decir, delante de la cámara, y cómo puede afectar a vosotros que estáis detrás de la cámara, ¿vale? Con qué vamos a comenzar ya, pero antes de todo me voy a presentar para todas las personas que me estéis viendo por primera vez, para que, hombre, me conozcáis un poquito más si habéis aparecido por este vídeo, que es un poquito salseante, que yo no suelo subir contenido de este tipo, pero como que me nace explicarlo y porque también afecta, ¿vale? Y bueno, y te desanima, ¿no? Tanto afecta como que te desanima y bueno, son un acúmulo de sentimientos y de cosas que la verdad que necesito expresarlo, necesito comunicarlo porque es una cosa que tanto, como ya he dicho, a personas que hacen contenido para YouTube como no, le van a afectar igualmente y para qué explicarlo un poquito más. Y nada, ya sí que sí, vamos a comenzar, pero primero, antes de todo, pues eso, pues me voy a presentar porque soy una cacatúa andante hoy. Hola, yo me llamo Junkal y este es vuestro canal. Y os podéis suscribir por el botoncillo, es tan bonito y tan así son de aquí abajito, porque totalmente gratuito. Y bueno, si queréis ver, cotillear y mucho más, esperaros porque comenzamos. Bueno, chicos y chicas, no me voy a extender así demasiado, espero que este vídeo se haga reducido y corto y espero que me entendáis, porque hay bastantes cosas que contar. Yo soy una persona muy dispersa que me voy de aquí para allá y luego no se entera ni el tato benedicto. Yo no me hago ni guillón ni nada y esta vez tampoco. ¿Por qué? Porque estoy tan natural que lo digo así. Y si me voy de un lado a otro, espero que me entendáis. Y nada, vamos a comenzar para que no se haga muy largo el vídeo. Bueno, vamos a comenzar desde el inicio. Yo llevo bastante en el tema de YouTube, aunque yo tenga muy poquitos seguidores, visualizaciones y eso, pero yo pienso que la comunidad que se está creando es bien unida y las personas que van entrando es bien recibida, obviamente, porque ¿a quién no le gusta en este mundo, sobre todo, pues tener gente que te vea, gente que te apoye y gente que esté ahí realmente constante y que le haga ilusión ver tus vídeos? ¿A quién no? A mí, yo soy la primera que me hace muchísima ilusión que vaya habiendo gente y personitas que se vayan uniendo y que le guste mi contenido, obviamente. A quien no le guste, simplemente es muy sencillo, es darle a la X, quitarlo y punto. Y si os molesta algo, es natural, porque no a todo el mundo nos puede gustar la persona que tenemos al lado, la persona mi vecina, el del quinto de arriba o el del primero de abajo, ¿vale? Todas las personas somos unas personas que tenemos personalidades diferentes o podemos hablar diferente y nos puede irritar o no o simplemente nos suavice y nos relaje, ¿vale? Hay diferentes tipos de personas y eso tenemos que ser un poquito conscientes, ¿vale? Porque es verdad que en todos los canales o en la mayoría de los canales hay haters normal y me estoy yendo ya por los cerdos de júmeda, pero no pasa nada. Total, eso. Bueno, un poquito englobal. Lo que os quería decir, que eso, que yo llevo bastante tiempo, es verdad que no soy una persona muy, muy, muy constante al inicio de tener yo el canal, pero bueno, poco a poco he ido enseñando mi esencia y he ido aportando cosas, yo pienso, al canal. Si no es así, pues oye, dejármelo por aquí abajito que yo encantadísima de la vida que os leo a todos. Responde, me cuesta porque es que tengo mil cosas que hacer. Conclusión, que me voy del tema. Conclusión, que me voy del tema. Os quiero contar eso, que nada, que es simplemente expresaros lo que yo estoy viviendo desde aquí, desde delante de la pantalla, porque la verdad que ya habéis notado muchísimas y me lo decís, que no subo contenido, que os gusta ver mi contenido. Hay otras personas que no, que lo odian. Oye, gracias, guapa, por darme este dislike, o guapo, o quien sea, total. Pero sí. Sí, es verdad que llevo un tiempo embajona, pero simplemente porque veo de que YouTube no es tan sencillo como se ve. Vosotros veis un vídeo de 10 minutos, pero esos 10 minutos puede ser que hayan sido una hora la edición. Es decir, una hora de grabación, incluso más por el simple hecho de que yo las cosas que tengo, el carro que tengo aquí, ¿vale? De posicionar las cosas y eso, pues lo tengo que preparar. Tengo que preparar las luces, las posiciones y eso. Hay a veces que viene un poco mal, pero, oye, las preparo, ¿vale? Pero entonces todo eso conlleva unos minutos, un tiempo de mi tiempo. Obviamente que yo lo hago por hobby. Obviamente que, oye, yo no os voy a decir que no. Me encantaría en un futuro corto, largo o lo que sea, dedicarme a esto porque es una cosa que me gusta, me llena y me encanta. Y entonces diréis, un K, entonces, ¿por qué estar de bajona? Simplemente porque YouTube ha cambiado muchísimo la plataforma. La plataforma cada vez te hace que los YouTubers en general, ya no sé si sean grandes, pequeños, lo que sea, un cierto número de YouTubers, no sé qué lechuguine ha pasado, que como que esa parte, como que, o esas personas, no sé cómo llamarlo, pero como que no tiene realmente las visualizaciones que tienen que tener. Si tienes X número de seguidores, hay un porcentaje real, ¿vale? Que te tienen que ver, entre comillas, no es una obligación, ¿vale? Pero es que es como hay unas estadísticas, ¿vale? Para que lo entendáis, que, bueno, que tú ves realmente de un mes a otro y muchas veces como que cambia radical. Por ejemplo, los videos más populares son los hauls y a mí es uno que a mí me encanta grabarlo, me encanta verlo, pero realmente, os soy totalmente sincera, no son los videos que realmente le dedicamos mucho tiempo, mucho esfuerzo. Los videos que le dedicamos mucho esfuerzo y mucho tiempo, sobre todo los looks, los looks no es tan sencillo como se ve en el sentido de grabarlo, editarlo y eso. Tienes que tener, lo puede hacer todo el mundo porque es muy sencillo los looks. Tú con unos pinceles puedes hacerlo perfectamente, vas aplicando, vas difuminando y eso, pero requiere su tiempo, ¿vale? Como todo en la vida, como todo, todo un hobby, todo un trabajo requiere tiempo. Y ese es el caso que muchas veces, pues los looks, que es lo que nos cuesta más a todas, yo pienso, y compañeras que sean youtubers, por favor, dejádmelo si a vosotros también os cuesta, si es cierto lo que estoy diciendo, que es verdad que nos cuesta muchísimo hacerlo, más precisión, más no sé qué, y son videos que nos gusta un montón hacer también, pero que no tienen apenas visualizaciones. Entonces, un video que le pones tanto humero, tanto cariño y eso, y no tiene tantas visualizaciones, entre comillas, es como que tú te vas desanimando porque tú dices, entonces realmente, ese contenido no le gusta, pero luego cuando hago un haul, me dicen, ¿por qué no lo enseño? ¿Por qué no hago reseñas? Y es una columna de cosas que te van pasando por la cabeza, que tú dices, bueno, entonces, ¿cómo lo planteo? Porque claro, tú lo tienes que plantear de alguna manera, porque si tú no lo has planteado de alguna manera, tu canal no tiene sentido. Entonces, yo soy una persona que, pues que soy una persona que le doy muchas vueltas, me gusta ser muy, muy, muy perfeccionista, a la hora de editar, de que un corte, otro corte, y mucha gente que me conoce, os pueden decir, que yo me pego muchas veces, hasta las dos, tres de la mañana, para que tengáis el vídeo, cuando era constante, obviamente ahora no, porque no soy constante, pero me pego, y soy muy reglamentaria, reglamentaria se podría decir, no sé, creo que me estoy inventando las palabras, pero no pasa nada, y soy como muy triste, y entonces, los quiero ya, es ya, es ya, y yo cuando os digo, no, es que quiero ya, es que realmente quiero, pero no sé, es como algo dentro de mí, que es como que te va a consumir, por dentro, y te desanima, no sé explicaros, la sensación en sí, porque la verdad, que es una sensación rara, y me da mucha pena, porque yo he conocido gente maravillosa, que por circunstancias, pues te va recomiendo esas cosas, y te va desanimando, y lo vas dejando de lado, y es una cosa que te gusta, pero, pero tú lo haces, con toda tu ilusión del mundo, todo eso, y ves que no, no, no funciona, esos vídeos, vale, X vídeos, X, y llega un punto, de que, pues que, es normal, te va consumiendo, te vas retirando de YouTube, te vas retirando de YouTube, sí, sí, voy a subir, sí, voy a grabar, sí, sí, me voy a poner, sí, sí, me voy a subir, sí, sí, ¿por qué? porque me ha pasado a mí, entonces, cuento también mi experiencia, personal, porque, tenéis que ser muy conscientes, lo que queréis, yo, personalmente, lo quiero, es decir, quiero conseguir mi meta, quiero conseguir, una cosa que quiero, que, que, que sí, y diréis, Junkal, pero, ¿por qué? ¿por qué? ¿por el dinero? por no sé qué, obviamente, que todo el mundo, que se mete aquí, empieza por hobby, que oye, que todo el mundo, nos encantaría vivir de YouTube, obviamente, pero, digo, que no es un trabajo, como, que tú, tienes tu horario, imagínate, de siete, de siete de la mañana a tres, no, no, esto es, ser constante, ser, estar todos los días, de lunes a domingo, grabar, editar, y, esto no son siete horas, de jornada, de trabajo, por decirlo de alguna manera, es, eh, casi, dieciocho horas, lo que tú les quieras echar, obviamente, como tú seas de estricta, y tal, pero al final, llega un punto que te quema, es que de verdad, es una sensación muy rara, te quema, y tienes que ser muy, muy consciente, eh, tener la cabeza muy amueblada, en el sentido de decir, no, no venga, no me voy a agobiar, pero es que son tantas cosas, quiero hacer tantas cosas, yo creo que también, es depende de la personalidad que tú tengas, es depende, lo que tú quieras conseguir, es depende, de cómo, tú te muevas por las redes sociales, es depende, de tantas cosas, de tantos factores, que llega un punto, de que, de que te colapsas, porque al final, si subes contenido a YouTube, y tienes un, tienes un Instagram, tienes que compensar, y, y tienes que tener contenido, para uno y para otro, porque si en YouTube, tienes personas, se puede ir ahí al Instagram, pero de Instagram, si tienes personas, también se puede ir en YouTube, entonces, es como, como, no sé cómo explicaros, como, haciendo todo el rato, una carrera, como, una carrera, una carrera, una carrera, una carrera, que al final, es un no parar, y al final, tienes que saber muchísimo, eh, parar, porque si no sabes, parar, es como, te explotó, te explota la cabeza, te explota todo, ¿qué pasa? yo, realmente, os soy totalmente sincera, yo, eh, me he distanciado, un montón de YouTube, pero no es porque, no tuviera ganas de grabar, o no tuviera ganas, de, de, de hacer cosas, si tenía ganas, pero no me ponía, que son otras cosas, totalmente diferentes, o tenía dos vídeos, que la había grabado, con el mismo look, con el mismo maquillaje, con el mismo todo, y yo decía, pues nada, pues lo divido, y mañana grabo, y mañana, 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 se casa mi hermana, que nunca se casó, bueno, mi hermana sí se casó o no, pero, es un refrán que se dice por aquí, no sé si lo habéis escuchado, pero eso, conclusión, gente que me pregunta, ¿ganas dinero en YouTube? Sí, ¿cuánto se gana? Una mierda, ¿vale? Imaginaros que, por un vídeo de, es que, no por visualizaciones, va por, es decir, yo, este vídeo que estáis viendo, metes, metes anuncios, ¿vale? Eso es anuncios, si vosotros lo veis, a mí me dan más dinero, pero no es que me den 10 euros por cada anuncio, o me den, por cada vista, 10 euros, no, 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 son céntimos, céntimos, a X número de, de vistas, es decir, no hay X número de vistas, es que no hay, por ejemplo, 10 vistas, un céntimo, 20 vistas, dos céntimos, no, es como un poco relativo, es como un poco raro, el, el, esto de, lo de la monetización, hay mucha gente que me dice, ojo, que guay, pues yo me voy a hacer youtuber, porque quiero ganar dinero, me parece estupendo, oye, es un objetivo, es que al final, cuando tú estás haciendo algo, tienes que visualizar, visualizar un objetivo, y eso está muy bien, pero no creáis que, youtube nos da, de comer, nos da, para tanto maquillaje, no, todo esto, por lo menos, yo, hablando de mi experiencia, de yo, yo he ganado, muy poquito en youtube, sí que he cobrado varias veces, porque cuando tú, vas a cobrar, tienes que llegar, a un mínimo, de rejuntamiento, de dinero, de X meses, o del mismo mes, o lo que sea, yo nunca, nunca, os lo digo de verdad, nunca he llegado, a un mes entero, llegar a los 70 euros, mirad todos mis vídeos, mirad las visualizaciones, si queréis, nunca, nunca, un mes entero, he llegado a 70 euros, no, entonces, es esto, yo soy totalmente sincera, obviamente, que sí que te gusta, que tú, hayas hecho con cosas, por ejemplo, una reseña, de este corrector, lo hayas hecho, con toda tu ilusión del mundo, y que te moneticen, y que te pagan, aunque sea, dos céntimos, te hace mucha ilusión, obviamente, pero es que a todo el mundo, pero, ya simplemente, todo el follón este, que han liado, en los de YouTube, no sé qué han hecho, con la plataforma, la han cambiado un montón, las personas que hagan contenido, lo sabrán, si llevan bastante tiempo, lo sabrán, que han cambiado un montón, tanto el tema de, de mirar, la audiencia, de mirar, todo, todo, de subir los vídeos, de, de todo, 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 es que, os lo digo de verdad, todo, de poner las miniaturas, de poner no sé qué, de poner no sé cuánto, de poner las etiquetas, de todo, ha cambiado un montón, entonces, al final, también, cuando empiezan a cambiar las cosas, tú tienes que ser positiva, y tienes que ser, resolutiva, para, empaparte de eso, porque, tú estás subiendo contenido a YouTube, entonces, si tú no te empapas, de las cosas nuevas, es como un retraso que lleva, entonces, también, eso, también, necesita un tiempo, y ese tiempo, es tuyo, entonces, es una comunidad de cosas, que, que no sabría deciros, por el por qué, hay personas que, hay muchas personas que se han ido de YouTube, y que de verdad, que me da mucha pena, porque hay muchas personas, que merecen mucho la pena, que esté en YouTube, tanto, por lo que saben, sus, 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 sus ideas, su, su conocimiento, hay muchas personas, que tienen un conocimiento brutal, y tienen una mierda de visualizaciones, hablando claro, cuando debería de tener, muchísimas visualizaciones, y luego, X persona, hace, la gamba, la gamba, gilipichi, o como lo queréis llamar, por YouTube, y tiene, un pico de visualizaciones, que te cagas, y tú dices, a ver, no tiene sentido, la sociedad, en donde se ha ido, vale, nos gusta el salseo, nos gusta el ritmo de la gente, no sé qué, pero también, tenemos que ser conscientes, todo en general, que la gente, que se lo curran, y que están ahí, al prender caño, y se lo curran, y es que de verdad, os dicen, no, pero es que la sombra, en vez de difuminarse así, se difumina así, ¿sabes? o en vez de aplicarlo, a hostia, se aplica, a toquecito, o equi, o, en vez de ponerte aquí, el colorete, tú tienes que poner aquí, si tienes la cara, eres ya un poquito, pues más mayo, en vez de ponerte el colorete aquí, te lo pones un poquito más para atrás, y son tips, que no ayudan, y esos vídeos, es como, pues nada, maricarme, pues no hay visualizaciones, y nada, que no os voy a cascar más la cabeza, que yo, ya os he dicho, yo me he planteado, pues, hacer vídeos, lunes, miércoles, viernes, intentar ser constante, obviamente, porque, es una cosa que me gusta, y es una cosa que me gusta, y que, y, y que me gusta comunicarlo, a vosotras, que encontréis chollo, que, eh, intentar explicar, ahora, me he concienciado un poquito más, que voy a intentar ya, en todas las reseñas, o en maquillaje, y eso, explicarlo, paso a paso, a mi manera, yo, no soy profesional, yo, no he estudiado, nada de maquillaje, eh, soy autodidáctica, se dice, me lo he inventado la palabra, creo, la he cagado, mazo, bueno, no pasa nada, vaya, que yo, eh, solita he aprendido, es verdad, que por ejemplo, amigas mías, como Secretos Rosa, que si no la seguís, seguidla por el canal de YouTube, aunque ya se haya ido, que es una pena, de verdad, que de verdad, Secretos Rosa es, Rosy es, un artista de pie a cabeza, si no, y a su Instagram, que lo voy a dejar por aquí, porque allí sí que va a empezar a subir más contenidos, y eso, pero de verdad, una pena, y nada, lo dicho, que muchas gracias por escucharme, muchas gracias por entenderme, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por cuando, eh, he estado mal, o habéis preocupado, aunque no sepáis que he estado mal, pero es como que tenéis esa intuición, intuición, que fina me ha salido, y eso, y muchas gracias por estar ahí, y por mi, mis subes y bajas, de vídeo, y siempre estar ahí, y siempre apoyando, muchas, muchas, muchas gracias, y nada, que de aquí os mando, un besazo, bien, 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 que os podéis suscribir, por el botoncillo, este de aquí abajito, porque es totalmente gratuito, y nada, que nos vemos en el próximo vídeo, y no casco más, besito, chao, 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 ¡Gracias!